Estamos de vuelta en su programa Entremez Mujer. Hoy me siento en mis aguas porque hoy tenemos un tema basado en las madres, con los hijos, tú eres mamá, yo soy madre. Sabemos que muchas de las que nos están viendo son mamá y algunas están embarazadas pero no saben cómo van a tener esa labor posparto. Así que hoy tenemos a nuestra querida Kat Rodríguez. Ahorita nos fuimos a la pausa Kat, pero yo quiero saber cada qué tiempo debemos amamantar a nuestro bebé cada vez que llora o cada qué tiempo porque hay gente que dice que si lo cojo cada vez que llora lo estoy malcriando. ¿Será cierto eso? Bueno, la lactancia siempre tiene que ser a demanda, Frida. A demanda significa cada vez que bebé quiera por el tiempo que bebé quiera. Esto es porque la lactancia materna es un acto natural. No va a engordar a tu bebé, no le va a hacer daño y se debe de dar a demanda para que de esta manera bebé sea el que decida qué tanto tiempo toma. Usualmente nos dicen bueno cada 20 minutos o solamente por 20 minutos o solamente de un lado o de otro seno, pero siempre debemos de dar a demanda por el tiempo que bebé quiera. Bebé no se va a malcriar, bebé no va a ser más dependiente de ti, que muchas mujeres piensan como bueno va a depender mucho de mí entonces. Pues para nada, siempre dar ese amor, ese cariño que nuestro bebé necesita y darle de amamantar por el tiempo que quiera. Y si se levanta en la madrugada, ¿cómo hacemos con lo de ok, quiero mostrarle o tener un hábito de sueño sostenible, pero entonces si me sigo levantando como tan frecuente el niño no va a adaptarse, ¿cómo sería en ese caso? Deben de amamantarse de manera constante hasta que lleguen al peso de acuerdo a su edad. Si no se amamantan de manera constante pues vas a tener un bebé que cuando vayas al pediatra te van a decir bebé bajo de peso o bebé no está de acuerdo al percentil de su edad. Entonces siempre debemos de amamantarlo. Durante la noche hay que amamantarlo también y esto va a garantizar que si estás dando lactancia a demanda puedas mantener esa producción. Ya luego cuando bebé va creciendo más pues él mismo, como dijimos que la lactancia es a demanda, él mismo va a extender sus patrones de sueño. A los bebés no se le enseña a dormir. Ellos durante sus primeros meses de vida su función principal es alimentarse para crecer. Wow, excelente. Y cuando tenemos el parto con cirugía o sea que le hacen cesárea a la mujer, ¿cuáles pueden ser las mejores posiciones para la mujer amamantar? Bueno, es muy importante esta pregunta que haces Frida ya que es muy considerado o piensan las mujeres que cuando tienen cesárea quizá no van a poder amamantar o van a durar más tiempo en poder amamantar. Realmente es una serie de factores alrededor de la cesárea. Sin embargo, desde que ya la mujer da a luz que no hay placenta en su cuerpo, se empieza lo que es la lactogénesis, que es esa producción de leche materna. De hecho, desde que la mujer está embarazada ya está su cuerpo empezando a producir leche. Entonces, cuando la mujer tiene una cesárea, lo ideal es que se fomente ese contacto piel con piel, con bebé, desde que bebé nazca, aunque sea una cesárea y se esté cosiendo, por ejemplo, a la mamá esté en ese proceso de la suturación, bebé debería de estar sobre el pecho de mamá haciendo ese primer contacto. También debemos de fomentar que mamá dure el menor tiempo posible en recuperación. Usualmente duran tres horas, cuatro horas. Hay madres que hasta el otro día no le entregan a su bebé. Sin embargo, si mamá y bebé están en buenas condiciones, ya pasó su tiempo de riesgo de la epidural, pasó su tiempo de riesgo y ya puede estar perfectamente con su bebé. Entonces, ¿qué posiciones optar? Bueno, optar posiciones que no interfieran con la herida de la cesárea. La posición de cuna es una de las más factibles porque los pies de bebé están alejados de la herida y en algunas ocasiones pues hay madres que hacen unas posiciones que se ponen al bebé por acá atrás, que lo toman aquí en la cabeza y entonces ponen los piecitos para atrás y de esta manera pues se mantiene el área del abdomen libre. Ok, hablabas acerca de la producción de leche. Hay casos, he escuchado, que las mamás, el seno se le pone duro y empiezan a tener fiebre. En este caso, ¿qué se recomienda? Es un proceso completamente natural de la lactancia. Sucede entre el cuarto, quinto día de haber nacido el bebé y es el proceso en el cual la leche está de transición del calostro, que es la primera leche, la primera vacuna del bebé y es súper importante que le des calostro a tu bebé y cuando está haciendo esa transición de calostro a leche de transición y a leche ya madura, que es la leche blanquita, que estamos acostumbrados a ver, se da ese proceso de que los senos se ponen engurgitados, puede aparecer fiebres, puede aparecer escalofríos y la recomendación es que primero mamá siga dando del pecho, no puede dejar de dar el pecho porque si deja de dar el pecho, esto puede significar o llevar a complicaciones mayores como una mastitis. Entonces, ¿qué se recomienda? Que siga dando el pecho y que se haga unos masajitos para poder hacer la liberación del pecho y que esa leche pueda fluir. Si entiendes que no puedes manejar esta situación, pues debes de consultar con un profesional de la lactancia o con tu profesional de la salud preferido. Y yo pasé por esa y es verdad, resultan mucho los masajes, resultan mucho porque me ponía los pañitos tibios y se aflojaba y ponía el bebé y eso me ayudaba bastante. Para esas mujeres que nos están viendo en este momento, que están casi mente a labor de parto, pero están esperando las contracciones, ¿cómo manejarse al momento de que las contracciones empiezan a llegar? Bueno, cuando las contracciones empiezan a llegar, lo primero es que tienes que saber si son falsas contracciones o pre-labor o si son ya las contracciones de parto. ¿Cómo manejar ya las contracciones reales de parto? Pues se recomienda que la madre haga movimientos pélvicos, ya sea con una bola o un bailecito. Vemos esos bailes que hacen las mamis que ayudan a movilizar la pelvis. También todo lo que tenga que ver con ejercicios que tú movilices la pelvis, que hagas movimientos asimétricos como squats, sentadillas. Esos movimientos ayudan a que el bebé vaya encajando en la pelvis y pueda ir descendiendo. Y también pues el calor es tu amigo. Así como el calor es tu amigo en la lactancia, esas mantitas, esos pañitos con calientes, con agua caliente, pues van a ayudar bastante a mamá a manejar esas contracciones. Buenísimo. Rapidito ya para finalizar, recomendaciones para papá. Un segundito. Papá debe de estar siempre con mamá, ser su apoyo, ser ese ente que le diga mamá tú puedes, estás haciéndolo bien. En cualquier cosa que mamá le pueda delegar, pues que pueda estar ahí a su lado y también tratar de hacer conexión con su bebé. Es súper importante que papá conecte con bebé, pues ellos son ese trinomio durante el posparto y mamá realmente necesita ese apoyo del papá. En redes sociales, para que la gente te pueda seguir rapidito. Pueden seguirme en arroba madres a la obra, ahí estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan, pues me la pueden enviar por ahí. Hoy hemos tenido un programa bastante bueno para esas mujeres que están en labor de parto, que todavía están ahí en casita esperando que le den sus contracciones. Josnelli, un tema mucho con demasiado. Claro que sí, para esas mamis, a esas que no han tenido la experiencia, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto se va bastante rápido, para nosotros es un honor poder acompañarles a través de este espacio y nos despedimos con esta capsulita, así que no le cambies, Janetis de León. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de los hábitos saludables para nuestra felicidad y éxito. Mantener hábitos saludables no solamente beneficia a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y emociones. Cuando nos alimentamos de manera balanceada, hacemos ejercicio regularmente y cuidamos nuestra salud mental, estamos creando las bases para una vida plena y exitosa. Los hábitos saludables nos proporcionan energía, claridad mental y bienestar emocional, lo que a su vez nos permite enfrentar los desafíos diarios con optimismo y determinación. Además, los hábitos saludables nos ayudan a prevenir enfermedades y a mantenernos en forma física, lo cual es fundamental para disfrutar de una vida plena. Cuando nos sentimos bien físicamente, somos capaces de alcanzar nuestras metas y perseguir nuestros sueños. Por eso, los invito a cuidar sus hábitos diarios, alimentarse de manera balanceada, hacer ejercicio regularmente y a dedicar tiempo a su bienestar mental. Verán como estos pequeños cambios tienen un impacto enorme en su felicidad y éxito. Recuerden que el autocuidado es una inversión en nuestro futuro. Cuidemos nuestro cuerpo, mente y emociones para ser felices y exitosos.